New Business, la verdad. New Business, la verdad. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es New Business, la verdad. El último programa que vamos a hacer de New Business, la verdad. Porque a partir de la próxima semana viene La Otra Verdad. Programa de actualidad, de comentarios, con nuevos segmentos y también con algunas cosas distintas para ustedes, nuestra audiencia. Que lo han pedido, gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales, a todas las personas también que en la calle han parado al señor Pedro Citón, al analista jurídico de este programa. Y también a Irene Hernández, director de Next Noticias. A ellos bienvenidos en esta tarde en el último programa de New Business, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la semana, Irene y Pedro? ¿Qué tal, Dustin? Buenas tardes, buenas tardes, licenciado Pedro Citón. Bueno, sí, en efecto, el último programa con el nombre de New Business, la verdad. Tal como lo dice y lo ha manifestado y explicado Dustin, la próxima semana tendremos un programa, como dijo él, con nuevos segmentos, con más intensidad en los análisis y con más profundidad, naturalmente, para que usted tenga conocimiento de lo que está ocurriendo en Panamá y vea la versión original de esa verdad. Claro, y con el analista estrella. Usted está convocado al roster de las estrellas de La Otra Verdad. Pedro Citón, buenas tardes. Buenas tardes, yo como Tres Patines, aquí como todos los días. Aquí como todos los días. Como Nananina. Sí. Ah, era Nananina. Nananina era qué decir. Sí, usted. Usted sabía, Irene, antes de iniciar el programa decía que a las 3 de la tarde, los martes y los jueves, las fanáticas de Pedro Citón están detrás del televisor esperando que aparezca para deleitarse. Las fans. Un tipo guapo como yo, como no. Un tipo guapo como usted. Oiga, empecemos y entremos en materia. Finalmente, después de dos intentos aquí en Panamá, los hermanos Martinelli lograron juramentarse en el Parlamento Centroamericano. Vamos a ver la siguiente nota. Al regresar vamos a hacer el análisis de esto. Hay muchos comentarios. Mucha gente que ahora dice que hay que salir del Parlacén. Hay candidatos que están ofendidos. Hay otros que están llamando una gran alianza. Pero vamos a ver el VTR y vamos a regresar con ese análisis. Según información del diario Panamá América, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron juramentados este miércoles 16 de agosto como diputados suplentes por el Estado de Panamá en el Parlamento Centroamericano, Parla-CEN, en una sesión efectuada en Managua, Nicaragua. El acta de juramentación indica que en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las 5 de la tarde, horas del día 16 del mes de agosto de 2023, de manera presencial y virtual en la subsede de Nicaragua, se dio el acto protocolario de los directivos de la Bancada Nacional de la República de Panamá, la participación de la Junta Directiva y diputados invitados de la bancada parlamentaria de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano. El acta de juramentación se levantó de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del reglamento interno del Parla-CEN. El escrito de este acto oficial de este organismo regional lleva la firma de Amado Cerrut, presidente de la bancada de Panamá en el Parla-CEN y José Ramos, quien funge como secretario. La juramentación de los hermanos Martinelli Linares como diputados suplentes del Parla-CEN en Managua, República de Nicaragua, se da luego de que en Panamá se convocara en dos ocasiones a la bancada parlamentaria. Sin embargo, no hubo coro para que se reconociera el derecho con el que cuentan los hermanos Martinelli Linares de ser juramentados como diputados suplentes. Abogados políticos conocedores en la materia de derecho internacional ya han manifestado que los hermanos Martinelli Linares tenían todo el derecho de ser juramentados como diputados suplentes. En la República de Panamá ya hay precedentes jurídicos, como un fallo respaldado por los tres magistrados del Tribunal Superior de Panamá, el cual le reconoció al secretario general del PRD, Rubén de León, su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, a pesar de no haber sido juramentado debidamente. Este fallo tiene fecha del 9 de agosto del año 2019 y surgió tras un amparo de garantías constitucionales interpuesto por abogados de Rubén de León, argumentando que este era diputado del Parla-CEN aunque no había tomado posesión, por lo que no podía ser investigado por una juez de garantías que desde el 2 de julio del 2019 pretendía imputarlo por presuntos delitos de peculados relacionados con donaciones en la Asamblea Nacional. Linda Brand, Next Noticias. Muy bien, este era el reporte de Linda Brand sobre la toma de posesión de los hermanos Martinelli. Nosotros el martes estuvimos analizando la situación que se venía registrando con el tema de la juramentación. En dos ocasiones no asistieron los miembros de los partidos Cambio Democrático, miembros del PRD se resistían a participar de la reunión aquí en la ciudad de Panamá de los miembros del Parla-CEN para juramentar a los hermanos Martinelli, pero se utilizó un mecanismo que es totalmente válido y está dentro de la reglamentación y la legislación del Parla-CEN que ellos se juramentaron a través de vía Zoom, a través virtual. Y eso se implementó desde la pandemia, incluso se realizaron reuniones vía Zoom del Parlamento Centroamericano y de otros parlamentos y otras entidades que requerían que se reunieran los miembros de esas comisiones y los miembros de esos parlamentos. Pedro Citón, usted analizó profundamente el día martes el tema de la juramentación. En el día de hoy ya es noticia esa juramentación. Bueno, yo nada más quiero referirme al tema de que finalmente ya este culebrón ha dado fin, producto de que la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano decidió aplicar la normativa que contempla el tratado constitutivo de ese parlamento regional para hacer valer los derechos como diputados suplentes de los hermanos Martinelli y Linares. Yo sostenía desde hace un rato que esto si no se iba a dar dentro de la bancada de Panamá aquí en la subsede, se iba a hacer fuera de Panamá y efectivamente eso fue lo que se dio porque como tú bien precisas es lo que contempla el tratado. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay ningún tipo de irregularidad y lo que se está haciendo es básicamente o principalmente haciendo que valer sus prerrogativas como diputados de esta institución y ya tendrá toda una serie de consecuencias a nivel nacional. Oiga, pero había personas ofendidas en las redes sociales, algunos analistas, colegas suyos diciendo que tenían que viajar allá y estaban buscándole como el pero a esa juramentación y vi que usted estaba muy activo en redes sociales respondiendo. Bueno, mire, la persona que usted habla lo que quería verle era la quinta pata al gato y no se había dado cuenta que era la cola y es el señor Rodrigo Noriega que lamentablemente es un académico de hoja lata, él va moldeando sus criterios para complacer a las personas dentro de los medios de comunicación social para los cuales él labora pero que realmente no tiene ningún tipo de sustento. Explique por qué no tiene sustento. La misma acta que da fe de que las personas han tomado juramento dice que se han cumplido con todas las regulaciones para el caso y por tanto ya tienen pleno derecho a ejercer el cargo. Así que con una certificación del Parlamento Centroamericano ya basta y sobraría para que la juez Valoiza Marquinez deje de ser la juez natural de los hermanos Martinelli y Linares y los hermanos Martinelli y Linares dejen esa selva jurídica que se había constituido el tribunal de Valoiza Marquinez y conozcan a su juez natural que es la Corte Suprema de Justicia. Irene, un proceso que fue dilatado intencionalmente por algunos diputados aquí en la ciudad de Panamá que se resistían a presentarse a la juramentación e incluso hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que también lo analizamos el día martes acá donde se sienta jurisprudencia en torno a lo referido a que no necesariamente necesitas juramentarte para ser miembro de Parlacén y así da referencia a un caso específico del señor Rubén de León que hoy día es uno de los asesores del presidente Nito Cortizo y también del vicepresidente Gaby Carrizo. Irene. Sí, definitivamente Dustin, definitivamente que esto es prácticamente o se le da fin ya a ese drama mediático que se ha creado con respecto a este tema del Parlacén porque quizás parodiando a García Márquez en verdad esta era una juramentación o la crónica de una juramentación anunciada este era el final que se iba a dar con respecto a este tema y lo que llama la atención sobre el mismo también es cómo se han utilizado este tipo de acontecimiento porque para nadie es un secreto que el Parlacén tendrá sus detractores pero aquí el Parlacén en los últimos 20, 25 años no se había tomado con la misma naturaleza con la cual se ha tomado ahora simplemente porque se tratan de dos hermanos de un expresidente aquí se ha cuestionado mucho al Parlacén pero en las últimas elecciones ¿cuántos de estos partidos políticos no han asignado a sus miembros para pertenecer al Parlacén? entonces tú estás cuestionando un organismo internacional o regional pero al mismo tiempo estás aprovechándote de ese organismo bueno entonces que se busquen esos mecanismos de carácter legal para la salida de Panamá del Parlacén o no pero no cuestiones algo de la cual tú participas también y ese es un hecho que yo creo que hay que tomar en cuenta de cómo se está, como decimos a los buen panameños, politiqueando con estos temas porque esa es la esencia de este asunto han utilizado un argumento ah no, lo que pasa es que los hermanos Martinelli lo que están buscando es la impunidad del caso de Breach o de Blue Apple no, eso no es así porque en el fondo, y corríjame usted licenciado Sidón en el fondo ellos van a tener que enfrentar esos temas pero en la Corte Suprema de Justicia ya no en estos tribunales quizás ordinario como lo califica uno que no es abogado pero sí lo van a hacer a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entonces ese argumento se cayó de salida Sí, no tengo nada que corregir es así mismo como usted lo dice Irene y quiero reiterar ellos están saliendo de la selva jurídica de la jueza Valoiza Marquines en donde con una multa de 100 dólares los testigos protegidos no iban al tribunal para ser contrainterrogados por parte de la defensa técnica a un sistema penal garantista que se le va a dar en la Corte Suprema de Justicia en donde si esos mismos testigos protegidos no acuden al tribunal, a la Corte Suprema pues no tendrán validez esa es la razón de ser de por qué se está moviendo este proceso hacia allá para buscar unas garantías constitucionales y procesales que la juez Valoiza Marquines de forma premeditada y con alevosía se las niega constantemente en pasados procesos y nada indica que va a remediar esa situación y que va a cambiar su forma de proceder tan arbitrariamente a favor del Ministerio Público y en contra de la defensa técnica Pedro, para ilustrar un poco a la audiencia sobre lo que sigue ahora una vez ellos ya son juramentados aunque ya eran parte del Parlacén porque no necesitaban ser juramentados la pregunta que surge para mí y usted de repente me pueda ayudar con su conocimiento jurídico es los procesos que seguía el Ministerio Público de principio no debieron ser investigados en el Ministerio Público porque ellos ya eran parte del Parlacén no son parte del Parlacén este año ellos son parte del Parlacén que fueron electos hace cuatro años atrás no me dejará mentir Pedro esos procesos tienen que pasar ahora a conocimiento de la Corte la jueza no puede decir bueno, yo no lo voy a pasar va a seguir investigando ella tiene que pasar obligatoriamente esos casos a la Corte Suprema de Justicia Sí ella va bueno la justicia penal es rogada y al ser rogada los abogados defensores de los señores Martinelli y Linares deberán decidir y esto es importante si presentan un incidente de falta de competencia en contra de la jueza producto de esta prerrogativa funcional pero eso ya es una decisión de los abogados de la defensa técnica de los hermanos Martinelli y Linares una vez que esa solicitud esa incidencia sea presentada la jueza inmediatamente pierde competencia dicta un auto donde pierde competencia y lo remite a la Corte Suprema de Justicia en donde allá habrá que nombrar cambia también del sistema penal inquisitivo cambia al sistema garantista y allá tendrán que definir un juez de garantía y un fiscal y se podrá entonces iniciar un proceso por decirlo de alguna forma iniciar un proceso con muchas mayores garantías y respeto a los derechos fundamentales de ambos diputados del Parlamento Centroamericano en términos de tiempo esto que significa que la Corte Suprema de Justicia tendría que ventilar este caso en los próximos meses el otro año como sería bueno primero que nada tendrían que hacer audiencias la audiencia pues pensaría por ejemplo con la audiencia digo yo porque no conozco en detalle ese proceso pero el de la imputación el de la acusación para y primero tiene que recibir el expediente físico por copia de por parte del tribunal e inmediatamente pues ellos hacen una serie de audiencias y una de ellas tiene que ser la audiencia de imputación porque sin imputación no hay acusación aunque lo diga aunque lo diga Harry Díaz que si lo hay según Harry Díaz si se puede si se puede no pues esto tiene que hacerse así y inmediatamente entonces se hace otra audiencia intermedia se piden pruebas de garantía etcétera etcétera así que esto es un proceso que lleva una tramitología judicial que yo no veo como podrá ser resuelto en no menos de un año por decirle una fecha probable esta mañana escuchaba en una televisora a un abogado que es aspirante a una a diputado decir que quizás uno de los argumentos o de las estrategias que estaba utilizando los hermanos Martínez era sacar estos casos de estos tribunales para que fueran sometidos a la corte suprema de justicia porque en la corte se necesitan según explicó él seis votos ya sea para la si es para condenarlo se necesitarían seis pero yo analizando ese tema específicamente de ese argumento pero si este gobierno ha nombrado a seis magistrados y el resto que está ahí creo que los nombró Varela o sea ¿a qué argumento tan eficaz puede ser ese? Bueno ese abogado es el abogado sedeño que dijo eso que usted acaba de decir efectivamente es así son seis votos que se requieren para ser condenados cuando uno tiene esa prerrogativa funcional sucedió con el diputado de Cunayela Arquecio Aria en donde él no fue condenado porque nada más se obtuvieron cinco votos esa es otra garantía más que tienen los diputados del Parlacén y los diputados nacionales de tener un juez y un modo de privilegiado para poder ser condenados lo que sí es cierto y lo que más tiene que importar y resaltarse aquí es más allá de que si este gobierno haya nombrado a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo importante es que los hermanos Martinelli y Linares salen de la selva jurídica que es el tribunal de Valoiza Marquine en donde ahí es la jungla ahí no hay reglas ahí no hay debido proceso no hay nada y por finalmente ese es el tema relevante y creo que fue contundente para que ellos entonces se muevan para esa jurisdicción especial que es la Corte Suprema Justicia y muy importante como decía Dosti antes que se me quede fuera del tintero es que ellos tenían esta prerrogativa desde el día uno que regresaron aquí a Panamá es más desde el día uno que fueron investigados no recuerdo si ha habido alguna amparo garantía algún incidente pidiendo la nulidad producto de o pidiendo la competencia o ya se haya resolto este tema y se haya dicho que era necesario la juramentación como sea lo cierto es que los hermanos Martinelli y Linares ya no hay ninguna excusa para que la juez siga manteniendo la competencia de este proceso penal en contra de ellos y es curioso porque ahora los politólogos los analistas y los todólogos ya no quieren hablar de la juramentación ahora están hablando incluso algunos candidatos presidenciales están hablando de que Panamá se tiene que salir del parlamento centroamericano siempre surge ese debate cuando hay alguna polémica con el parlacén para salirse del parlamento centroamericano no es tan fácil como firmar un papelito don Pedro Citón usted que sabe de ese tema sería bueno que le explicara a la audiencia que tan difícil o que tan fácil es salirse del parlamento centroamericano mire se lo voy a plantear de la siguiente forma esto en el 2009 el Panamá entendió a través de la cancillería que se podía hacer producto de una de la situación que tenía el tratado de que se podía hacer a través de una ley nacional en donde Panamá daba un año utilizando el convenio de tratados de 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 Viena para poder entonces ellos a su vez poder salirse y Panamá aplicó esa ley que luego fue declarada inconstitucional por el pleno de la corte de suprema justicia en pleno o sea sin ningún tipo de voto nulo voto diferente ni nada o sea fue un pleno todos concordaron que era inconstitucional la ley que nos sacó del parlacen eso que da motivo entonces que la única forma que Panamá pueda salirse del parlacen es que todos los estados miembros estén de acuerdo con la salida de Panamá y en la siguiente anterior ocasión solamente Nicaragua se sentía en contra de que Panamá saliera ese solo hecho impedía por tanto que Panamá pudiera salir lo que produciría entonces es que si en caso tal de que Panamá desea salirse debería hacer su gestión de la economía y la diplomática para salir del mismo yo lo que recomiendo y es lo que yo formulo mire aquí se ha querido decir que es por razones de dinero por la poca efectividad por la poca productividad esto sería un programa entero poder explicárselo a los oyentes pero el parlacen es el organismo regional que menos nos cuesta es el organismo regional que tiene menos eficacia en sus decisiones producto de que la asamblea nacional de Panamá no ha cedido un milímetro de su soberanía legislativa la mantiene intacta y sobre todo es un ente que sirve de diálogo político entre Centroamérica y Europa y Panamá lo que debería tratar de conseguir hacer un hegemón es cambiar el formato de como se escogen los diputados Panamá tener más cantidad de diputados porque su producto interno busto y su hegemonía dentro de la región centroamericana así para poder entonces sacarle más provecho a ese tratado regional que es un es una avanzada política que nos mantiene como sea como un país de diálogo político con la Unión Europea yo estoy casi seguro Dustin ahora que planteas eso del argumento de que ya se dejó por un lado lo de la juramentación ahora por lo de la el cierre del parlacén o que Panamá se salga del parlacén yo estoy seguro que si se hace un sondeo de opinión entre los panameños yo creo que se enfocarían en que más rápido se debe cerrar en la asamblea nacional por todos los actos de corrupción y todas las sinvergüenzuras que hay ahí y si el tema es el tema de las prerrogativas de inmunidades entonces quítense a los diputados nacionales porque los diputados del parlamento centroamericano tienen exactamente las mismas prerrogativas de los 71 diputados nacionales y lo más lamentable es que ahora en esta politiquería barata salga Martín Torrijos a decir que a condenar ese hecho de que los diputados Martinelli y Linares estén tomando su prerrogativa funcional para que sea la corte suprema cuando él se vio beneficiado precisamente en el caso Semis de esa prerrogativa funcional que fuese la corte suprema de justicia que lo juzgara muchas gracias no vamos con ese análisis a los cambios comerciales al volver vamos a seguir tocando temas de interés nacional a través de Next Noticia y New Business La Verdad no se vaya New Business La Verdad New Business La Verdad New Business La Verdad New Business La Verdad La Verdad next Noticia en vivo y en directo este programa no es pregrabado se retransmite a las 8 de la noche pero aquí los que estamos lo hacemos en vivo y en directo para todos ustedes recuerde la próxima semana el martes venimos con La Otra Verdad el nuevo programa de NEXT donde vamos a estar los mismos personajes de esta mesa pero mejores Pedro Citón vamos a estar mejores no sé lo que ponga un peluquín no sé qué mejor no 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 ya voy para en caída libre yo estoy tratando de darle a usted no 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 me da ánimo no me da ánimo que aquí el pueblo panameño está desánimo de este gobierno y yo estoy desánimo con mi personalidad pero lo están haciendo famoso a usted lo para en la cinta costera en los moles a mí también no solamente en la cinta costera en los supermercados en el metro etcétera yo estoy muy contento usted está famoso no no famoso no estoy en sinergia con los televidentes de este programa muy bien mire esta semana o el día de ayer más que todo se ha hecho viral y tema de discusión un incidente que se registró aquí en la ciudad capital y que ha recorrido el mundo porque también creo que lo vi en un medio internacional donde son dos personas es son es un hombre y un un transexual se agarran a golpes y al final aquí se observa como le están hay una riña entre ellos dos el vehículo del señor está estacionado en plena vía muchas personas se detienen a grabar el incidente pero no se meten en esa en esa pelea más adelante se va a observar cuando el hombre con un suéter negro pantalón gris y botas logra tumbar de alguna forma a el joven este y lo patea en el suelo y lo deja inconsciente y lo sigue pateando bueno este incidente ha trascendido a nivel ya de una discusión nacional y por qué le digo que ha trascendido a nivel ya de la esfera judicial porque en algunos minutos a las 3 y 30 de la tarde este señor va a ser procesado por tentativa de homicidio y la persona agredida o la víctima se encuentra en estado delicado de salud por los golpes recibidos aquí el el plus o la nota positiva de lo negativo que ustedes observan es que un grupo de estudiantes fueron los que se detuvieron a tratar de agarrar al agresor hasta que llegaran las autoridades las demás personas se dedicaron a grabar a burlarse mientras el pobre muchacho estaba en el suelo inconsciente usted que opina de esto Pedro bueno lo primero que que me viene a la mente es el aumento de la violencia en las calles de Panamá cada día somos menos tolerantes y acudimos a la violencia casi de inmediato lo segundo es que yo estuve presente a las 7 de la mañana algo así un cuarto para las 7 yo vi parte del momento en que la fuerza pública estaba arrestando al agresor quiero precisarle que en la lenguaje de la comunidad LGTBI plus ella sería una mujer trans una mujer trans porque pareciera que tiene una transformación en su cuerpo que la hace ser ya una mujer trans y definitivamente esa es la triste historia de estas personas que no solo se prostituyen en las calles de Panamá sino que reciben violencia a diario acuden a la policía y no son tratadas acuden al juez de paz y tampoco son tratadas porque son tratadas con menosprecio por esa condición de prostitución y por la condición de transexual pero son seres humanos hay que respetarlos yo creo que hay que partir de allí la persona agredida de la forma brutal en que fue agredida es un ser humano hay que respetar es que ya eso raya en lo que se conoce en la jerga jurídica del derecho comparado como un delito de odio porque definitivamente esa patada que no aparece en los videos pero esa patada que ese señor le da a la mujer transexual fueron varias por lo menos yo vi una es una cosa con una bota de constructor con punta de acero pues hombre le ha causado graves daños o sea fue una intención de matar y con odio y eso es reprochable y creo que por lo menos en las redes sociales se ha estado en sintonía con esa situación hay un gran debate en este momento sobre eso porque definitivamente no se puede tolerar la violencia y la violencia en este sentido todavía creo que raya un poco en lo vergonzoso usted como explica que se dé una riña en plena vía pública y que pasen muchas personas y que lejos de bajarse y tratar de ayudar o por lo menos controlar una situación solo filman y se burlan y que estudiantes que hay que yo buscaría esos estudiantes menores de edad son los que retienen a la persona hasta que venga la policía tenemos un video también tenemos algo sobre declaraciones de la policía de este hecho en producción vamos a ver vamos a analizarlo en horas de la mañana de hoy la policía nacional recibe la alerta sobre una situación de agresión física a una persona de sexo femenino a la altura de la vía israel próximo a uno de los colegios que se mantienen en este sector es importante resaltar que al momento de nuestra unidad de policial de realizar la intervención policial se trata de una persona de sexo masculino que estaba vestido de mujer es importante mencionar que en esta acción policial se le dio aprehensión de manera inmediata al agresor y la persona agredida fue trasladada a un centro médico para recibir la debida atención médica este caso será puesto a órdenes de la autoridad competente para deslizar responsabilidades y aclarar este hecho confuso la policía nacional reitera su compromiso de incrementar sus acciones operativas y preventivas para mantener la paz y la convivencia pacífica en todo el territorio nacional declaraciones entonces de las autoridades luego de ocurrido este penoso incidente en plena vía pública a las 3 y 30 es la audiencia de control de garantías por lo que hemos escuchado es más seguro lo más seguro es que se ordena la detención preventiva de esta persona mientras se realizan las investigaciones del caso Irene usted que opina de lo que ocurrió bueno Dustin aquí esto lo que demuestra prácticamente es una situación donde tenemos una sociedad todavía con unos valores muy muy por abajo o sea aquí lo que se destaca también es la falta de tolerancia aquí lo que se nota también y haciendo una comparación de un alto índice de violencia doméstica aquí lo que nosotros vemos es una gran morbosidad que lastimosamente los avances tecnológicos que se han dado en el mundo es para mantener un mundo quizás mucho más cercano aprovechando todas estas coyunturas tecnológicas pero las estamos utilizando para asuntos de carácter mira se dice que esto se hizo viral un ataque simplemente de dos personas peleándose en una vía pública así como cuando hemos visto de un bien cuidado también maltratando a un conductor que no le quiso dar un cuara o un peso porque él estaba supuestamente cuidándole el vehículo y así vemos otros hechos que se convierten entre comillas virales pero eso en qué favorece y en qué beneficia a la sociedad ahora hay que tener mucho cuidado con respecto a este tipo de acontecimientos se cuestiona de que bueno las personas empezaron a utilizar sus celulares para filmar etcétera etcétera pero ya se han visto casos Dustin y licenciado Citón que a veces hay personas con muy buenas intenciones de ir a separar una reyerta una pelea y a veces salen hasta víctimas mortales dentro de eso siendo víctimas de esa pelea entre dos personas donde él no tenía que ver absolutamente nada y sin embargo resultó hasta herido uno no sabe si este señor imagínense ustedes la violencia que demostró allí pudo haber tenido un arma blanca y va Pedro Citón a separarlos y recibe una puñalada de un sujeto como este o sea ahí lo que demuestra es una alta violencia que se vive en la sociedad panameña y creo que también influye mucho y acá ustedes no sé si comparten mi comentario que la sociedad en este momento está inmersa en el estrés en la ansiedad la depresión hay mucha gente en este momento muy sensible las necesidades las necesidades las preocupaciones las deudas entonces hay mucha gente que anda en la calle manejando y ya yo con el paso de los años yo evito discusiones en la calle porque hay gente que usted no sabe quién se va a bajar del otro carro y las intenciones o los problemas que tenga esa persona y los que puede esa persona actuar en contra de usted o cualquiera que lo ataque o lo insulte o se dé un choque yo he visto peleas por un choque por un rozón entonces hay que tener mucha tolerancia y eso es parte de los valores que también hay que inculcar y creo que esto debe ser un motivo de análisis para toda la sociedad esto debe estar en la opinión pública y debe discutirse el tema de la tolerancia Pedro mire lo que sucede aquí en Panamá es que el machismo el misoginio misoginio misoginos y toda una serie de situaciones en donde siempre hay una discriminación al que no es igual al que nosotros es que da estas situaciones graves en donde lo peor es la indiferencia porque en muchos casos leí en redes sociales hubo una gran cantidad de gente que se solidarizaba pero son los mismos que luego no quieren aceptar a estos transexuales dentro de nuestra sociedad en donde no se le dan derechos humanos derechos civiles en donde no se le respeta su integridad esos mismos ahora se solidarizan con esta víctima pero hay otros que son la minoría pero son una bestialidad que justificaban justificaban la violencia producto de que hombre era un homosexual hombre es que se aprovechó del pobre joven es que hombre y esto me hace recordar otras situaciones en donde por ejemplo en Colón donde un menor de edad también se vio ofrecido en prostitución a un mayor de edad en este tema de la homosexualidad así que esto hay que verlo con mucho detalle creo que nuestra nuestra sociedad debe entender que somos diferentes y como diferentes debemos entender que cada uno vive su vida dentro de sus estándares pero precisamente lo que tú decías respetando al otro son seres humanos y hay que respetarlo independientemente de su preferencia y de su condición sexual hay que respetarlo como seres humanos tenemos más reacciones sobre este acontecimiento Monseñor José Domingo y yo habló veamos qué dijo ningún acto de violencia contra ningún ser humano y deploramos de verdad esos actos bochornosos y también lo que te llama la atención es que mucha gente se queda filmando y no es capaz de involucrarse queremos felicitar a los estudiantes que fueron los únicos jóvenes que fueron capaces de ayudarlos y de verdad es triste pareciera que la vida siempre es como una película mientras yo no esté afectado no me importa lo que le pase a los demás por eso realmente condenamos eso y otros actos de violencia contra cualquier persona parte de las declaraciones de Monseñor José Domingo por cierto el padre Francisco el papa Francisco ha sido claro con este tema de las personas que tienen otras preferencias sexuales y a lo largo de estos meses ha estado hablando precisamente de este tema hay que respetarlo hay que respetar las preferencias sexuales de las personas lo que hay que entrar a discutir es el tema de los derechos humanos y de la violencia y la intolerancia y hay que ser intolerante con el discurso homofóbico con el discurso misógino con el discurso machista y con cualquier otro discurso que produzca odio hacia terceras personas y es el mismo discurso xenofóbico que muchas veces vemos en donde se ataca a una persona por su credo su religión por su estatus sexual o por su origen así que ese es el mensaje que los panameños creo que si realmente queremos ser un crisol de raza también tenemos que ser un crisol de tolerancia así es totalmente de acuerdo con usted don pedro citó estuvo cerca del área usted no nos mandó el reporte para panamérica no nos mandó la crítica porque tengo un contrato pero ahora tengo una joven periodista que ya tengo su contacto del panamá americano bueno se lo voy a agradecer porque usted es parte de los usted es parte del staff pero no tengo carnet por eso el comando no me quiso dar vamos a trabajar en eso vamos a gestionar eso pero no vamos a gestionar como el gobierno que se demora meses gestionando nosotros vamos a ser expeditos en darle a usted ese carnet o sea se va a convertir casi como un paparazzi yo hago así algo así usted que hacía a esa hora por ese lugar yo camino estoy gordo pero camino ah que bueno usted hace ejercicio a esa hora a la mañana sí porque cerca está mi casa y de ahí camino hacia la cinta costera mire usted estuve en primera persona contado por Pedro Citón vamos a la última pausa para comerciales al regresar venimos entonces con análisis de temas políticos en el final de New Business La Verdad 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 Seguimos con New Business La Verdad este es el último programa de New Business recuerde la próxima semana viene La Otra Verdad a través de Next Noticias Canal 21 para toda nuestra audiencia con los mismos presentadores y los mismos analistas exclusivo Pedro Citón oiga mandale saludar a su mamá como siempre en sintonía desde la altiva provincia de Chiriquí me acaba de mandar un audio diciendo que soy el hijo más bello que ella tiene qué dolor va a tener su otro hijo signo cuando escucha eso mire yo es un dolor muy grande pero oiga vamos a seguir hablando ya en este último bloque del tema como siempre el tema político y escuchaba unas declaraciones de José Isabel Blandón haciendo una gran convocatoria nacional a los partidos políticos incluyendo al partido de Ricardo Lombana y todos los que se quieran unir para una alianza para el 2024 ir unidos incluyendo el CIGI también por supuesto ir unidos para tratar de combatir y tratar de hacerle ruido a Ricardo Martinelli ustedes que piensan de esta gran alianza que convoca Blandón Blandón anda convocando alianzas hace rato tratando de buscar matrimonios políticos Pedro Irene si esto es algo es una estrategia naturalmente que van a seguir tratando de convocar estos dirigentes políticos y sobre todo los aspirantes presidenciales había escuchado eso sobre el asunto de ir organizando esa gran alianza me imagino de cara a la posibilidad de que ellos tengan que enfrentarse al final de esta carrera al señor Ricardo Martinelli en las próximas elecciones del 5 de mayo pero también a la vez escuchaba a una persona que es panameñista de esos de vieja data de esos que lleva el partido en sangre y decía de que como era posible que se estuviera analizando esa alianza con el hijo del militar que dice él que le dio el golpe de estado a a Nulfo Arias y la gente mira mira como como piensan a veces estos panameñistas que son bien radicales licenciado citón no radicales nada son doctrinarios y son gente que ha nacido en la cuna del cántaro escuchando acción comunal como música de cuna y ya Mireia Moscoso le había advertido a a Blandón Figueroa le había advertido que podía unirse con el que él deseara menos con el hijo del dictador así que a pesar de esa seria advertencia que ha hecho la expresidenta Mireia Moscoso Blandón insiste en hacer esa alianza con Martín Torrijos lo cierto es que me parece que es la voz de un desesperado y que está tratando de obtener protagonismo político porque se ha dado cuenta que como es el candidato del ITVMS él y Rómulo Rux pues hombre no llegan ni siquiera al 10% y eso en política es muy grave porque son unos ponis políticos que no le va a poder dar los números para poder competir en esta carrera presidencial mientras estos candidatos presidenciales están convocando alianzas y tratando de unirse para la elección del próximo año Ricardo Martinelli ya está haciendo propuesta vamos a ver el siguiente reporte La construcción de la ciudad hospitalaria Minsacapsis y hospitales en varias provincias del país así como las líneas del metro en Ciudad de Panamá forman parte de los principales proyectos que dejó como legado el expresidente Ricardo Martinelli su intención es darle continuidad a estas obras y potenciarlas Yo haría muchas cosas nuevas por ejemplo yo quiero hacer ese tren hasta Chiriquí quiero darle internet gratuito y computadoras a todo el mundo aquí a Ucrania en estos momentos el señor Elon Musk por medio de la compañía Starlink le da internet a toda Ucrania allá creo que vale 35 millones de dólares en un país como Ucrania que es 10 veces más grande que Panamá si aquí vale 35 vale 2, 3 millones de dólares al mes yo no sé yo no sé exactamente pero hay que darle tecnología a nuestros estudiantes hay que hacer una nueva ciudad universitaria porque la universidad de Panamá no está ubicada en el mejor lugar aquí el oncológico es un antro de muerte aquí hay que hacer 3, 4, 5 oncológicos a lo largo de la ancho hay que hacer un hospital de mascotas varios hospitales de mascotas aquí hay que hacer un tren hasta la frontera con Costa Rica hasta Paso Canoa un tren no para llevar mercancía un tren para llevar personas pasajeros la mercancía que sigan los transportistas llevando su mercancía aquí hay que hacer los anillos de la ciudad aquí hay que desburocratizar el Estado mejoras en el sistema educativo y en la salud son elementos que formarán parte de su plan de trabajo de ganar las elecciones en el 2024 vendrán mejores días para Panamá aseguró el candidato presidencial de realizando metas necesitamos un cambio pero no cualquier cambio un cambio en alguien con que se pueda confiar un cambio con experiencia y para poder cambiar el rumbo del país necesitamos unirnos todos en una gran alianza para salvar Panamá en base a un compromiso en apoyar los proyectos que voy a impulsar como presidente ¿sabes cómo? la ciudad oscuros etaria el tren hasta la frontera con Costa Rica internet garantizo de los satélites para todos y para todo el país medicamentos presos accesibles atención médica de calidad ¿sabes qué? un teléférico para conectar todos los miguelitos y conectar a miguelitos convertir a Panamá en un país lleno de oportunidades donde la población perciba progreso económico y social es la meta de Ricardo Martinelli para el destino del país durante el próximo periodo gubernamental bien la propuesta de Ricardo Martinelli yo creo que hay una diferencia en las campañas en este momento ya la campaña de Ricardo Martinelli el mismo candidato presidencial están en eventos políticos hablando de lo que proponen para los próximos años de llegar a la presidencia de la república mientras algunos otros candidatos están en el debate número uno si no corre Ricardo Martinelli número dos si logran alguna alianza política y otros están simplemente que no saben qué hacer esa es mi opinión bueno hable 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 don Pedro con confianza Irene con confianza así es bueno mira lo que pasa Dustin en medio de ese planteamiento es eso o sea aquí se ha criticado a una diputada con un eslogan de que hay para mí y yo creo que aquí si cabe ese eslogan que en esos momentos lo que están ellos tratando de buscar es una alianza para ver qué hay para cada uno de ellos de llegar a la presidencia de la república y esa es una de las cosas por la cual no han presentado quizás propuestas pero uno que escucha diariamente al pueblo a través de un programa radial créanme ya la gente está cansada de estos ataques que se están dando que vienen desde hace muchísimos años ya la gente está cansada porque todos los días hay fluctuaciones todos los días hay apagones y son apagones que duran hasta 10 y 12 horas aquí hay miren hoy día una compañera de trabajo no pudo venir simplemente porque amaneció sin agua potable hay otros que tienen hasta 25 días que no le llega el agua potable vi un reportaje en la provincia de Colón 7 días también sin agua entonces esas son las cosas que la gente quiere escuchar de los aspirantes a la candidatura presidencial Dustin como tú me vas como le vas a dar empleo a mis hijos tengo tres hijos y ellos que empleo van a recibir el próximo año como voy a conseguir las medicinas en las farmacias de la caja de seguro social cuando no hay como voy a conseguir medicinas baratas en las farmacias particulares porque me las están vendiendo carísimas entonces esas son las cosas que el pueblo quiere escuchar de los candidatos presidenciales miren mientras Ricardo Martinelli el domingo pasado ya hacía una alianza Blandón sigue manifiestamente incapaz de hacer una ni siquiera con los que ellos están hablando desde hace más de dos años mientras Ricardo Martinelli en esa unión electoral con el partido Alianza logra ya proyectarse ciertas obras concretas que van a reactivar la economía como la ciudad universitaria el tren hacia Chiriquí el tema de las computadoras y ese largo etcétera que él tiene dentro de su plan de trabajo para las próximas elecciones y ejecutarlo durante su mandato Blandón sigue tratando de justificar esa cruz que lleva de ser el gondorero el veneciano de vía argentina de Parco Urraca y de calle Uruguay o sea esa es la gran diferencia entre el éxito político de Ricardo Martinelli y el fracaso manifiesto de Blandón a la hora de poner esa balanza y que el pueblo panameño decida oiga yo veía una encuesta que sacaba el equipo de campaña de Martín Torrío donde decía que Ricardo Martinelli tenía 30% de aceptación y el 20% o sea estaba a 10 puntos porcentuales y ponía a Gaby Carrizo detrás de la ambulancia que bueno en todas las encuestas sale muy bajo pero me llamó mucho la atención que ya comienzan a circular algunas encuestas que no tengo idea si están registradas en el tribunal electoral con estos porcentajes así todos inflados y todos trabajados Pedro, Irene bueno y son encuestas que están saliendo por ahora naturalmente al ver las otras encuestas que si están registradas y que están marcando con un porcentaje alto al señor Martinelli obviamente van a salir estos sondeos pero tal como lo he escuchado y yo hago énfasis en el pueblo porque me gusta escuchar al pueblo cuando nos llama todos los días a través de KW continente ellos dicen que ellos ya están definidos simplemente están esperando el próximo 5 de mayo para ir a ejercer el voto y lo único que quieren escuchar es precisamente lo que ya les había dicho hace unos momentos que les resuelvan sus problemas que les resuelvan sus necesidades pero no que se lo digan de manera generalizada vamos a hacer reformas a la educación vamos a mejorar la salud sí pero cómo lo vas a mejorar de qué manera cuándo lo vas a hacer eso es lo que la gente quiere Irene una seguidora de este programa Oris Torres me escribió a la cuenta mía de Twitter diciéndome que habláramos un poco sobre los subsidios les preocupaba mucho el tema de los subsidios en el país porque no son sostenibles yo coincido plenamente en que muchos de los subsidios solo son un gasto y no generan un desarrollo cuando se invierta en subsidios o se invierta en proyectos que le permitan a la gente salir a ganarse la vida y generar riqueza entonces ese dinero está bien invertido los subsidios son insostenibles porque van a requerir como en efecto están requiriendo mucha deuda del país para poder financiarlos cuando los ingresos del Estado son cada vez menores Pedro nos despedimos Irene nos despedimos como no gracias bueno si nomás para agradecerles pues este tránsito que hemos tenido yo en lo personal aprendiendo con New Business de la Verdad le agradezco a los dos que me hayan invitado y pues espero estar la próxima semana aquí y que no me den un diminuido sus capítulos no no señor usted es parte del staff de La Otra Verdad a partir de la próxima semana aquí en NEXT como también estará Irene y todo el equipo de producción a ustedes mil gracias recuerde martes será La Otra Verdad a través de Ney Noticias nos vemos el próximo martes New Business La Verdad New Business La Verdad